El deseo de fortalecerse rápidamente es una meta común en el mundo del fitness. Ya sea que estés buscando ganar fuerza para mejorar tu rendimiento deportivo o simplemente deseas verte y sentirte más fuerte en tu vida cotidiana, existen estrategias efectivas para lograrlo. Número 1. Periodización inteligente. La periodización es una técnica que te permite estructurar tu entrenamiento en ciclos para evitar el estancamiento y fomentar el crecimiento constante de la fuerza. Comienza con un ciclo de alta intensidad donde te enfrentas a cargas pesadas con pocas repeticiones para estimular la fuerza máxima y luego progresa hacia un ciclo de hipertrofia con repeticiones moderadas y más volumen para promover el crecimiento muscular. Finalmente pasa un ciclo de recuperación activa donde reduces la carga y el volumen para permitir una recuperación completa antes de volver al ciclo de alta intensidad. Te recomiendo dividir tu entrenamiento en bloques de 4 a 8 semanas alterando entre fases de alta intensidad y fases de recuperación activa. Número 2. Estiramiento y flexibilidad. La flexibilidad y la movilidad son vitales para el rendimiento y la prevención de lesiones. Realiza estiramientos dinámicos antes de entrenar para aumentar la movilidad articular y los estiramientos estáticos después del entrenamiento para mejorar la flexibilidad muscular. Esto puede ayudar a mantener una amplitud de movimiento adecuada y reducir el riesgo de lesiones. Número 3. Entrenamiento de alta intensidad. El entrenamiento de alta intensidad como el HIIT es una forma efectiva de mejorar la fuerza y la resistencia. El HIIT implica realizar ráfagas cortas de ejercicios intensos seguido de periodos de recuperación activa o descanso. Esto puede ayudar a aumentar la fuerza cardiovascular y condicionar tus músculos para trabajar a su máximo rendimiento. Número 4. Entrenamiento funcional. Haz ejercicios que impliquen varios músculos. Muchas personas tienen rutinas basadas en ejercicios que solo trabajan un músculo en concreto. Esto es un gran error, pues solo optando por ejercicios que involucren más zonas, podrás trabajar varias partes de tu cuerpo al mismo tiempo y cambiar tu imagen de forma global. Así tu cuerpo se fortalecerá con mucha más rapidez y equilibrio. Un ejemplo sería realizar sentadillas, que no solo fortalecen las piernas, sino también el núcleo y la espalda baja, lo que te puede ayudar en actividades cotidianas como levantar objetos pesados o agacharte para recoger algo en el suelo. Número 5. Técnica y forma. La técnica es esencial para evitar lesiones y optimizar los beneficios del entrenamiento. Esto implica mantener una alineación adecuada de la espalda, las caderas y las rodillas, y evitar movimientos bruscos. Además, baja la velocidad del entrenamiento. La concentración es importante en cualquier ejercicio, por lo que es recomendable hacer cada actividad tomándote el tiempo necesario. Si vas con prisas para terminar la rutina cuanto antes, no la harás adecuadamente, y esto se va a reflejar en los resultados cuando quieras analizar la evolución de tu desarrollo muscular. Número 6. Suplementación de apoyo. Aunque debo recordarte que la mayoría de tus nutrientes deben provenir de alimentos enteros, algunos suplementos pueden respaldar tus objetivos de fuerza. La creatina, por ejemplo, ha demostrado aumentar la fuerza y la resistencia, mientras que la betalanina puede retrasar la fatiga muscular durante los entrenamientos intensos. Número 7. Descanso y recuperación. El descanso es esencial para permitir que tus músculos se recuperen y crezcan. Prioriza un sueño de calidad, ya que la mayoría de la recuperación ocurre durante el sueño profundo. Además, utiliza técnicas de recuperación activa como masajes, estiramientos suaves y baños de contraste, que significa alternar entre agua caliente y fría para reducir el dolor muscular y mejorar la recuperación. Fortalecerte rápidamente es un objetivo alcanzable cuando aplicas estrategias efectivas y te comprometes con un entrenamiento constante y una atención adecuada a la nutrición y la recuperación. Estas 7 estrategias te brindan un marco sólido para acelerar tu progreso y alcanzar tus objetivos de fuerza en menos tiempo. Recuerda que el progreso varía según la persona, pero con dedicación y consistencia. Puedes lograr mejoras significativas en tu fuerza en un periodo relativamente corto. Y si necesitas ayuda con tu dieta y macros para ganar masa muscular, simplemente descarga nuestra guía de alimentación en el link en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte.